La participación de los vecinos y vecinas en el diseño de esa política de vida. Nosotros trabajamos con los vecinos y vecinas no solamente para que reciban una casa, sino para que el diseño de esa casa, el diseño de ese barrio que va a estar conectado con el resto de la ciudad, sea también una tarea de los vecinos. Esto creo que genera sentido de apropiación por parte de los vecinos si es un componente fundamental. Y un segundo componente muy importante desde la ciudad es que la ciudad tiene que ser la encargada de tener la mirada integral y multidimensional del hábitat en esa ciudad. Nuestra colaboración entre las bancas públicas y la administración, que es una clave, también el acuerdo con los privados. Otra cuestión clave es disponer de suelo, se han de encontrar soluciones para poder gestionar el suelo. En este sentido es muy importante. Por ejemplo, mecanismos como la cesión de suelo, que en el caso de Barcelona utilizamos para promover las cooperativas. O este mecanismo que está muy poco explorado en las culturas latinas, que es muy también angloamericano y sobre todo norteamericano, que son las community land trusts, que es digamos la gestión. Hay un tercer operador que gestiona el suelo, que es este community land trust, que tiene la cesión del suelo, que puede ser público, privado, etc. Y luego también algo que cada vez es más importante, intervenir ya en lo construido, sea una villa o sea un barrio. Yo creo que también cambiar la mentalidad de que no es tanto hacer una obra totalmente nueva, sino que ir añadiendo capas y mejorando lo existente. En el instituto donde trabajamos, el grupo de vivienda decidió desarrollar un marco teórico para ayudar a la implementación y el diseño de políticas públicas de vivienda que sean, que funcionen realmente. Estos principios son lo que lo llamamos las cinco A's. Funcionan en inglés, en español no funcionan. Pero son la disponibilidad, que en inglés es availability. Y después tenemos la accesibilidad, la asequibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Lo primero, no es posible una política de vivienda consistente si no existe una política de suelo clara. La segunda cosa es que los colectivos sociales tienen que ser heterogéneos. En esa medida no podemos hacer barrios para pobres y barrios para ricos. Lo tercero es que hablar de dignificar la vivienda implica que las condiciones de vida al interior de estos espacios tienen que asegurarse desde la planificación técnica.